Sensation con David Pascual Hay juegos que tienen lo que llamamos Flow, que tienen magia, que sorprenden desde el primer instante. That Game Company logró en tres ocasiones sorprendernos a todos con sus producciones, Flow, Flower y Journey, publicadas en PS3 en el 2007, 2009 y 2013 respectivamente. De todas ellas, Journey es la que ha cosechado más elogios de crítica y público, convirtiéndose en todo un clásico de PS3. Hoy se lanza la versión descargable para PS4 de este juegazo que cosechó un montón de premios. Descarga gratuita para todos aquellos que se hicieron con la versión para PS3, ya que es un producto cross-buy, lo que permite comprarlo una vez y descargarlo en PS3 y PS4. Si no te hiciste con él, esta es tu oportunidad, contando con un descuento para los suscritos a PlayStation Plus. Se permite control remoto para que traslademos la partida a la portátil de PS Vita. Un juego sin palabras, sin indicaciones de ningún tipo, sin menú, que atrapa ya desde su arranque. En Journey, controlamos a un nómada sin nombre, situado en pleno desierto. Sin saber qué hacer en los primeros instantes, pronto vislumbramos nuestro destino, la cima de una montaña. Llegar a ella atravesando distintas ruinas y paisajes no resulta fácil, y a veces será realmente útil la ayuda que otros jugadores conectados nos pueden prestar. El ritmo de juego es mayormente lento, no hay puzles, y lo que más nos llevará de cabeza será buscar el camino a seguir. No hay estrés. Es un juego tipo Zen. Nuestro personaje puede flotar unos instantes en el aire, flotando más tiempo o no, dependiendo del tamaño de nuestra bufanda, que crece según recojamos ítems luminosos. Deslizarnos colina abajo, luchar contra el fuerte viento, sentir el esfuerzo de cada pisada, flotar, interactuar con extrañas criaturas, activar mágicos mecanismos y evitar sorprendentes peligros. Son solo algunas de las sorpresas que nos aguarda este viaje, tan bello y enigmático como sorprendente y adictivo. Lo satisfactorio es el viaje, y de ahí su nombre. El control reducido a la mínima expresión ayuda a centrarnos en las acciones del nómada. Los sensores de movimiento del DualShock 4 nos permiten controlar la cámara, aunque también la podemos controlar con el stick derecho. Si ya tenía un aspecto increíble en PS3, en PS4 esta joya de la anterior generación presenta su mejor aspecto y fluidez. Si bien la primera misión desértica no presenta tanta diferencia respecto a la versión All-Gen, es a partir de la siguiente localización, cuando se nota sobremanera el gran acabado que presenta esta versión de nueva generación. Todas las capturas que veis son de esta nueva versión, y ya comprobáis la calidad que tiene ahora, 1080px y 60fps estables. Poco tenemos que añadir a un juego que se ha convertido en clásico años atrás en PS3, y ahora lo hace también en PS4. Quizás su corta duración, unas 3 horas, y su propuesta tan minimalista que no presenta un reto exigente en ningún momento, pueden ser puntos negativos para unos. Pero su precio ajustado y los pros de este juego son tantos que no deberíais dejar pasar esta oportunidad. Journey, cuando el videojuego se convierte en obra maestra. ¿Qué tal? Gracias.